Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome. Y el día de hoy quiero reseñar una novela que a mí me parece extraordinaria, me encanta, y que viene muy a cuento en esta semana que estamos celebrando el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Obviamente este libro es una historia de amor, no necesariamente un amor romántico, pero bueno, sí es una historia de amor. Este libro del que les estoy hablando es Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Fue publicado por primera vez en 1847 en plena Inglaterra victoriana, en un tiempo en que las mujeres no podían vivir de escribir, que no podían ser escritoras, que no eran reconocidas por hacer este tipo de trabajo. Y entonces ella lo publica con un seudónimo que es Ellis Bell. Ya después, en 1850, entonces por fin publicaría el libro con su nombre, de Emily Bronte. Y bueno, obviamente ella pertenece a las hermanas Bronte, que fueron muy prolíficas, escribieron muchas novelas y abordaron todos los temas, o casi todos los temas de la Inglaterra victoriana. Pero Emily Bronte, esta es la única novela que escribió, y bueno, la tenemos aquí como un clásico de la literatura inglesa, y obviamente un clásico de la literatura universal. Este libro es muy importante porque imagínense este contexto de la Inglaterra victoriana, donde para todo había reglas, había que conservar las buenas costumbres, había que ser obediente, había que portarse bien. Y de repente nos viene esta mujer, que bueno, es de las hermanas Bronte, Emily, que creció en una familia que estaba muy relacionada con el arte, en una familia acomodada, y entonces ellas tuvieron una educación privilegiada para su tiempo, y sobre todo para ser mujeres, y bueno, las tres son escritoras. Entonces es increíble que una mujer haya escrito una novela como esta, que nos va a abordar muchísimos temas, y bueno, pertenece a estas novelas victorianas, pero también tiene algo de gótico, y tiene algo de novela de romance, y en algunos momentos resulta ser muy oscura, y critica de una manera muy subversiva las costumbres de la Inglaterra victoriana. Entonces tenemos que decir que, bueno, como vemos esta novela hoy, para nada tiene que ver en cómo fue vista en su tiempo en el siglo XIX. En el siglo XIX la recepción de la novela no fue muy favorable. En primer lugar, había algunos críticos que decían que cómo era posible que esto lo hubiera escrito una mujer, que una mujer no era capaz de escribir una historia como esta, y esa era una parte de la crítica. Y otra parte de la crítica la encontró como oscura, como les decía, en esta rama o en esta parte de lo gótico donde hay fantasmas y cosas extrañas, y entonces a la gente no le gustó. Y la verdad es que en su tiempo no fue muy bien aceptada. ¿Quién se imaginaría que ahora, a tantos décadas de distancia, pues bueno, la consideramos una obra maestra? Esta obra la leí por primera vez cuando tenía como unos 20 años, y me impresionó muchísimo porque se convirtió en parte como de mi educación sentimental, ¿no? Cómo vas conociendo cómo se desarrollan las historias de amor y cómo se relacionan los hombres con las mujeres. Y en realidad ahora que la veo a la distancia, pues no es para nada una historia romántica. Nuestro personaje principal es alguien que nos cae bastante mal, un ser bastante despreciable. En realidad no es tanto una historia solo de amor, sino también de venganza. O sea, se juntan muchísimos factores. Pero yo, en la primera lectura que hice de esta novela hace muchísimos años, pues se me quedó grabadísima, me quedé marcada con esta relación de amor que supera la muerte entre Heathcliff y Catherine. Bueno, ¿por qué primero que nada esta novela se llama Cumbres Borrascosas? Cumbres Borrascosas es el lugar donde vive la familia Earnhardt, es su granja, es su finca, y justo, bueno, la finca de junto va a ser la granja de los tordos y ahí vive la familia Linton y obviamente va a existir, como es un poco predecible, la rivalidad entre estas dos familias. Pero en realidad nuestros personajes principales son Heathcliff y Catherine, que viven en la finca de los Earnshaw. Catherine es la hija de la familia, Catherine Earnshaw, y Heathcliff es un muchacho, es un chiquillo, que el señor Earnshaw adopta cuando lo encuentra en alguno de sus viajes y entonces pues decide ayudar a este niño. Entonces también es un poco esta idea de el muchachito salvaje que llega a una casa privilegiada y entonces es tratado como un miembro de la familia y recibe educación y qué es lo que va a pasar con él. Entonces ese es otro de los grandes temas que están tal vez un poco ahí, no tan explícitos en la historia de Cumbres Borrascosas, pero es también el conflicto de las clases sociales. Es posible que haya una relación entre personas de diferentes clases sociales. Ahora nos parece muy común este tema porque lo hemos visto infinidad de veces en las telenovelas. Las telenovelas mexicanas parecen encantarse con este tema, pero bueno, en el 1847 de la Inglaterra isabelina, pues sí era todo un escándalo pensar que pudiera haber una relación entre personas de diferentes clases sociales. Y bueno, el libro se llama Cumbres Borrascosas porque ese es el lugar donde vive la familia Earnshaw, así se llama su finca, pero también las Cumbres Borrascosas, bueno, como su nombre lo dice, es una cumbre donde siempre hay borrascas, hay mucho viento y el viento va a ser uno de los grandes símbolos de esta novela, obviamente, porque pues nos deja ver que siempre que hay viento en la historia que se describe como está soplando viento muy fuerte y se azotan puertas y ventanas, pues vas a suder algo importante en la trama de la novela, ¿no? Y además, como les decía, también nos cuenta una historia de amor entre Catherine y Heathcliff, que se conocen desde niños, y también Catherine como personaje femenino es borrascosa, es impredecible, es temperamental, hace prácticamente lo que quiere, ella dice que vive a través de Heathcliff, porque como les decía, se conocen desde niños, van creciendo juntos, y bueno, se van a enamorar y van a tener una historia de amor muy, muy tormentosa, donde, como les decía, ahora al paso de los años la veo y ya no es tan romántica, pero pues sí, es una historia de amor que nos ha dejado marcados. Ahora, yo sí tendría que decir algo que es muy importante para mí, y bueno, creo que en general para los lectores, el personaje de esta historia, el personaje principal de esta historia, no necesariamente es Catherine, la mujer, ¿no? El personaje femenino, en realidad es Heathcliff, y a mí me impresiona mucho cómo Emily Bronte fue capaz de construir este personaje masculino de una manera tan profunda y tan bien hecha y tan peculiar. Ahora, la novela nos va a llevar de la mano a la historia de estas dos familias, como les decía, de los Earnshan y de los Linton. Y la novela empieza cuando Mr. Lockwood, que es el nuevo dueño de la granja de los tordos, que es donde vivía la familia Linton, que ya no están ahí, llega y, bueno, ya compró la finca de los tordos, pero entonces quiere ir a conocer a su vecino, que es el señor Heathcliff, que vive en Cumbres Borrascosas. Y cuando llega ahí, se da cuenta que es un ser que está lleno de amargura, que ni siquiera es un buen anfitrión, que no lo recibe bien como un invitado, como debería de ser. Y entonces, en lugar de huir y decir, bueno, ¿qué pasa con este hombre de estar medio loco? Pues está lleno de curiosidad y entonces quiere averiguar la historia. Creo que ahí es un momento fundamental para que el lector se quede totalmente enganchado de esta historia. El final, el inicio, perdón, de la novela es espectacular porque sí nos engancha y entonces empieza con esta descripción de los páramos hermosos en la Inglaterra victoriana y de repente cuando llega a Cumbres Borrascosas ya todo es sombrío y está muy oscuro y parece estar como abandonado y los muebles están viejos y Heathcliff es un amargado. Entonces a él le llama la atención. ¿Y cómo es? ¿Cómo en realidad conoce esta historia? Les decía, este es el primer narrador, pero en los primeros capítulos hay una sirvienta que trabaja, que ha trabajado tanto en Cumbres Borrascosas como en la Granja de los Tordos, que es Nelly Dean y Nelly es la verdadera narradora de esta historia. Ella ha vivido con estas familias y ha trabajado en las dos fincas por muchísimo tiempo, toda su vida, entonces sabe exactamente qué es lo que pasó con las familias y ella es la que le va a contar la historia a Mr. Lockwood que es el nuevo dueño de la Granja de los Tordos y así empieza la historia. Entonces también al inicio de la novela, eso es algo, un recurso muy, muy efectivo. Hay un primer narrador que va a pasar la voz a un segundo narrador en una especie de efecto de cajas chinas, así de matrushkas, donde hay una historia dentro de la otra y esto es un recurso muy utilizado en la literatura porque nos da verosimilitud. Tal vez si de primera voz o con un primer narrador escucháramos la historia de Heathcliff y Catherine, pues a lo mejor no la creeríamos tanto, pero como va pasando de voz en voz, sí creemos nosotros que es una historia, es un cuento que nos van a contar. Ahora Heathcliff en el transcurso de la novela lo vamos conociendo y en realidad hay momentos en que nos cae muy mal, nos cae muy gordo, pero también al mismo tiempo queremos saber más de él, nos encariñamos con él y queremos saber por qué se volvió así, por qué se volvió tan amargado, qué pasó en su vida, qué hizo que no estuviera con Catherine, no se preocupen, no les estoy contando el final de la novela, pero es algo que sucede y que desemboca muchísimo más de la trama de esta novela, entonces nosotros también queremos saber. Imagínense a Heathcliff, que es un personaje así tipo como la bestia, en la bella y la bestia, donde es un ser que extraño, amargado, gruñón, que nos cae mal a todos, pero al mismo tiempo le tomamos cierto cariño y queremos saber más de él, entonces este para mí es el personaje principal de la novela, es fundamental y creo que es uno de los mejores personajes masculinos escrito por una mujer a todo lo largo de la historia, no solo inglesa, pero de la historia universal, de la literatura universal, entonces bueno, esta es una parte, ahora, ¿cuáles son los grandes temas de esta novela? pues como ya les decía, las diferencias clases sociales, el racismo, en cómo tratan a personas que son diferentes a ellos, el amor, la venganza, porque este conflicto entre las dos familias, entre los Linton y los Earnshaw, pues va a llevar a muchísimas cosas, es una historia también de este conflicto de las familias, pero también es una historia que ha trascendido el tiempo, porque habla de un amor intensísimo entre dos personas, entre Catherine y Heathcliff, que trasciende el tiempo, que trasciende la muerte, que trasciende las fronteras, y bueno, no quiero contarles todos los detalles obviamente, pero bueno, esta es la historia de amor que se quedó para mí grabada desde la primera vez que leí esta novela hace muchísimos años, hay una frase que es recurrente, que dice Catherine algunas veces en la novela, y dice yo soy Heathcliff, entonces ella se convierte en uno mismo con Heathcliff, no a la manera cursi y romántica, sino que ella siente que son un mismo ser, y que laten en un mismo corazón, y que son una misma alma, y esta frase que dice tantas veces Catherine en la novela, pues se convirtió hasta en un motivo de estudio, hasta la misma Simone de Beauvoir, la gran feminista, estudió esta parte, y estudió esta novela como esta representación del amor, y trató de investigar y de explicar, por qué un personaje como Catherine, habla que ella es Heathcliff, nos dice que ella es el personaje, entonces bueno, imagínense todas estas cosas que pasan en la novela, obviamente la novela transcurre en muchísimo tiempo, pasa este amor, esta historia de amor, y estos sentimientos, y todo lo que pasa con el personaje, incluso pasa de una generación a otra, ellos se convierten en adultos, aunque se conocieron desde niños, y se convierten en adultos, y bueno, va a seguir esta historia de amor, en la siguiente generación, entonces bueno, imagínense todo esto, además como les decía, también tiene un tinte gótico, entonces el viento es un símbolo, el lugar parece lúgubre, aparece un fantasma, Heathcliff ve un fantasma, entonces tiene también todos estos elementos de lo gótico, me parece a mí una novela extraordinaria, parece que todos ya conociéramos la historia, porque la hemos visto repetida innumerables veces, como les decía, no solo en las telenovelas mexicanas, pero también en otras películas, y en otras historias, y en obras de teatro, esta historia ha sido tratada de contar de otras maneras, muchísimas veces más, y aún así, cuando crees que ya sabes la historia, y que sabes más o menos lo que va a pasar, es una novela que no te decepciona, Cumbres Borrascosos, a mí me parece, sobre todo una gran historia de amor, que trascendió el tiempo, y que ojalá ustedes se animen a leer, porque es extraordinaria, espero que les haya gustado este video, que le den like, y nos vemos la próxima, en la hora de leer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!